Y, por ejemplo, al menos en posgrado, el 60% de los alumnos que trabajan conmigo son mujeres. Entonces, es como empoderarlas, ¿no? Ayudarlas a que entre ellas también se ayuden a eliminar esa idea de que una mujer es la peor enemiga de otra mujer, ¿no? Es más bien, somos el mejor apoyo que puede haber porque nos entendemos, ¿no? Entendemos lo que pasa en nuestras cabezas, en nuestra vida, en el entorno. Gracias.